¿Es aquí? Sí, señorita. Anselmo, ¿te parece bonito? De modo que te fuiste sin decirme una palabra. Yo te explicaré, mujer. ¿Y usted por qué no me dijo nada? Porque usted es el de anoche. Sí. Y claro, usted, venga a hablarme de la luna, me dijo cosas tan tiernas. Ah, de modo que usted usurpó mi puesto aprovechándose de que usted estaba usurpando el mío. Además, yo hablaba el nombre de usted. Entonces, lo que me dijo al pie de la encina grande cuando me tomó la mano, también era el nombre de este. No, eso no. Ah, claro, lo bonito no. Y resulta que gustándome uno solo, tengo que elegir porque está repetido. También es mala suerte. Porque los dos me queréis, ¿verdad? Yo sí. ¿Y tú? ¿No os habéis vuelto atrás? Hombre, yo. Vamos a ver, ¿tú qué me ofreces? Yo. Mi vida libre. El cielo azul. Nubes limpias todos los días. Los pájaros, las montañas, los caminos, las fuentes. Y la luna, a la que no se llega nunca. ¿Y usted? Yo. Dinero. Nada más que dinero. Te quedas con él porque es el más rico. Me quedo con él porque es el más pobre. No tiene sol, ni aire, ni nubes, ni horizontes. Hasta noche no había visto la luna. Bueno, bueno. ¿Qué ha hecho usted de mi traje? En casa debe estar. Pero llévese ese. No, no, no. Muchas gracias. Este traje me oprime demasiado. Me falta aire. Voy por el mío. No, no se marche, señorita Laura. Digo, señora. ¿Cómo le va en su matrimonio? Muy bien, don Fernando. Nos queremos cada día más. Si viera usted nuestra casita. Basta. Siéntese a la máquina que le voy a dictar. Escriba. Amigo Sol de Vil. Voy a tomarme unas vacaciones de 10 o 20 años. Ruego les encargue de la dirección de todos mis asuntos. Y que les sean leves. Desde hoy me cotizo muy alto. Más alto que la luna. Bien. Un afectuoso abrazo. Bien. Esto es todo. Puede retirarse. Eh, ¿qué tal? 20 años de vacaciones. ¿No será demasiado? Ay, los mismos que me he pasado metido en este despacho. He perdido la mitad de mi vida. Pero tú me ayudarás a recuperarla, ¿verdad? Ay, Anselmo. No. Fernando. Ah, pero te llamas Fernando. ¡Claro! Espera. Ven. ¡No! No! ¡Por favor!